Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este jueves desde el ingreso a la entrada al canal humanitario en San Antonio del Táchira. Así se encuentra a esta hora este punto de la avenida Venezuela en la ciudad fronteriza. Vemos a esta hora este punto totalmente despejado. Recordemos que siguen ingresando por acá los casos priorizados como VIH, oncológico, vacunación para niños, así como las personas que van a vacunarse por segunda vez pueden ingresar por este punto de la avenida Venezuela con su récipe en mano para hacer uso del puente internacional Simón Bolívar que desde hace más de 15 meses funge como canal humanitario. Por acá pueden ingresar estos casos, también otras patologías con récipe en mano, pasan, son revisadas en el punto de control de la aduana y de ahí pasan hacia la plaza La Confraternidad donde son ingresados en una lista digital que lleva Migración Venezuela. Esta es la información que podemos aportar desde este punto de la avenida Venezuela. Reporto para la Nación, Jonathan Maldonado.